¡Vamos! ¡Acompañamos con los aplausos a cada uno de sus integrantes! ¡Viviendo nuestra cultura, viviendo nuestros colores y nuestro arte! ¡Saludamos también, aprovechamos a la gente de Pinchería, Meli, que ya está allí con la pelota característica jugando con la gente! ¿Habrá premios hoy? Seguro que sí, yo creo que sí. ¿Trajeron los premios hoy, chicos? ¿Están los premios? Parece que sí. Acá hay un público enfrente, que yo te digo que se los lleva. Seguro se los lleva porque están aplaudiendo desde que comenzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Renacer! ¡Muerte el aplauso! ¡Llave filoso, estandarte y sus cordoneras! Como así también cada uno de sus participantes. Este año la comparsa Renacer quiere contarte el concepto de la cultura. Es un término amplio que abarca todas las manifestaciones individuales y colectivas. ¡Arte, cultura y colores! ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la alegría, Renacer. ¡Muy bien! Así es, sí, sí. De colores se trata. Realmente esto se ve en esta avenida, en este barrio Juan de Vera. Y en esta confluencia de barrios también el Baulboa se encuentra aquí. El Juan 23, cerquita. Y en la avenida Colón, esto es Renacer. A ver, ¿y cómo suena? Acompañamos con las palmas. Ritmo, Emilia, ¿eh? Va queriendo, ahí está. Acá arriba nosotras también, ¿eh? Nosotros con todo. ¿Qué tal está pasando frente al jurado? Por supuesto, ahí están con su hermosura, su esplendor. ¡Cuánta alegría frente al palco oficial! ¿Lo notaste recién? ¡Vamos! ¡Aca arriba! ¡Cómo se mueve! ¡Este representante masculino! ¡Vamos! ¡Corrientes, eh, carna! Difícil tarea, Ana, del jurado, que vamos a seguir saludando a Daniel Pachela, a Julio César Romero. También integran este jurado Constanza Plano y Joana Luque. Difícil tarea, ¿eh? Te digo que sí con cada una de las comparsas, 25 comparsas, agrupaciones y todo lo que tenemos. Y seguimos disfrutando en cada noche en los diferentes barrios que hemos pasado. Y disfrutando realmente de una velada fantástica con este semillero que estamos viendo pasar por acá, Emilio, y nos encanta. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Acompañamos a Renacer! Y el público que es cada vez más y más y más y más. Exactamente, y por eso, por el éxito de estos cortos barriales es que se agregó una noche más ese domingo. Y el escenario va a... ...que incluye tanto el arte como la creencia. ¡Cuánta energía! ¡Vamos! Y allí vemos a los gauchos también. ¿Cuántos años tiene ese gauchito? ¡Es increíble este carnaval en Corrientes! Como así también a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes. ¡Vamos! ¡Gracias! Trajes realmente con mucho trabajo, con mucho bordado, con mucho brillo. Cada solista reflejando su representación en cada parte de su traje. Y se vienen las parejas de gauchos también acá enfrente con nosotros. Haciendo su paso por la cabina de transmisión y por el palco oficial, Las Baianas. Por eso Renacer usó la ideología y el pensamiento de esta cultura para dar vida al arte del carnaval. Con todo su color y su esplendor. ¡Gracias! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Hizo! Desde el barrio Industrial con 65 integrantes. ¡Esto es Renacer! ¡Ah, sí, acompañamos! ¡Claro que sí! ¡Arriba los aplausos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Este desfile por esta avenida tan concurrida en uno de los barrios más populares de aquí en Corrientes. Esta confluencia, como decíamos, de barrios. Aquí, sobre la avenida Colón, mirá lo que tenemos, ese gauchito tan pequeño, tan argentino y tan correntino. ¡Qué es, cómo bailan estas baianas! ¡Arte, cultura y colores! ¡Con farsa Renacer! ¡Exótica, exótica, exótica! ¡Exótica eres mi amor! ¡Exótica, exótica, exótica! ¡Exótica eres mi amor! ¡Ahí se está levantando el público! ¡Ahí va! ¡Ahí es esa baiana como me levanta el público! ¡Eso! 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 Y ya se acerca al jurado, la batería de esta comparsa. También, como siempre, como todas las comparsas, con la reina y con la bastonera mayor y la bastonera infantil. Algo característico, como bien decíamos, de los cursos barriales. Así es, cada una de las comparsas que van pasando aquí por la avenida Colón, replicando todo su brillo y esplendor. Este año, la comparsa Renacer nos presentó Arte, Cultura y Colores. ¡Vamos, vamos! ¡Que no decaigas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuánta preparación en cada uno de estos trajes! ¡Diez! ¡Vivemos! Y ya se encuentra frente al palco oficial, la Escuela de Zamba. ¡Así suena esa batería! ¡Vamos! ¡Renacer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Desde el barrio Industrial, con 65 integrantes, esto es... ¡Renacer! ¡Ahí suena esa batería! ¡Vamos! 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 La inclusión que es tan importante también en cada una de las comparsas y vemos reflejado esto. Aquí en esta oportunidad, frente a nosotros, escuchamos a la batería y esto es Inclusión Corrientes. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya veintiuno! ¡Huepa! ¡Pone tu flash! ¡Ya están frente al palco oficial! ¡La batería de Renacer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!